Podemos ir a la parte superior acá a Windows Server. Puedes descargar la versión preliminar de Windows Server 2025, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server Essential 2019-2016, IPER-V Server 2019-2016, Windows Admin Center, Windows Virtual Hardware LabKit. También podrías descargar Windows 11 Empresas, Windows 11 IoT Enterprise LTSC, Kit de Laboratorio de Implementación de Windows 11 y Office 365 y Windows 10 Enterprise. Muy buenas con todos. Hoy vamos a descargar la imagen de instalación de Windows Server 2022 completamente gratis. Para lo cual vamos a ir al navegador Google y vamos a poner lo siguiente. Descargar. Windows Server 2022. Le hacemos un Enter y nos va a llevar al Centro de Evaluación de Microsoft. Le hacemos un clic izquierdo e inmediatamente se nos va a presentar la descarga en inglés, en chino, francés, alemán, japonés, ruso, español. Esa es la que nos interesa. Fíjese que en inglés ustedes pueden tener la descarga en ISO, la descarga en VHD, una prueba de Azure y crear una máquina virtual en Azure. Podemos ir a la parte superior acá a Windows Server. Puedes descargar la versión preliminar de Windows Server 2025, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, también el Windows Server Essential 2019-2016, Hiper-VSERVER 2019-2016, Windows Admin Center, Windows Virtual Hardware LabKit. También podrías descargar Windows 11 empresas, Windows 11 IoT Enterprise LTSC, kit de laboratorio de implementación de Windows 11 y Office 365 y Windows 10 Enterprise. Tendrías que ver cuáles son las consideraciones que Microsoft define para descargar cada una de las versiones señaladas anteriormente, tanto de Windows Server como de Windows. En este caso a nosotros nos va a interesar descargar el ISO en español. Acá nos da algunos requisitos previos. Revisa las notas de la versión y los requisitos del sistema de Windows Server 2022. Regístrate, descarga e instala, nota esa versión de evaluación caduca en 180 días. Voy a dejar algunas consideraciones sobre este punto 2 en descripción. Recibe correos electrónicos con recursos que te guiarán por la versión de evaluación, algunas directrices de instalación y algunos recursos. Vamos a realizar la descarga en español. Vamos a esperar que termine la descarga. Ya está terminando de instalarse la evaluación del Windows Server 2022. Esto está ya en descargas. Lo vamos a pasar al escritorio. En el escritorio encontramos el ISO de la evaluación del Server 2022. En el próximo video vamos a ver la instalación de este sistema operativo en el VirtualBox. Windows Server 2022 ofrece un rendimiento excepcional para cargas de trabajo exigentes como base de datos y aplicaciones virtualizadas. Vamos a pasar al Stunde. Vamos a sacar. Vamos a sacar un trenbo con garantiza. ¡Gracias!